Phineas y Ferb es una caricatura original en Disney Channel, creada por Dampo Benmire, ya sabes, ese tipo que solía trabajar en Family Guy, y Jeff Swampy Marsh. Lo que no se sabe sobre la serie es que ambos creadores odian ampliamente que Disney la monopolice, y el concepto original del programa va más allá de una caricatura infantil normal. Una vez, un episodio sobre las verdaderas intenciones del Dr. Heinz Doofenshmirtz fue producido en secreto por buena parte del personal que corrió el riesgo de ser despedido sin pensarlo dos veces. Incluso algunos de los actores de voz originales estuvieron involucrados. El episodio finalmente fue filtrado por un usuario anónimo que lo subió a un pequeño foro de dibujos animados de moda. Ese día, mi computadora estaba haciendo un ruido molesto como si estuviera a punto de averiarse. Mi hermano insistió en que lo examinara o la KPU literalmente se quemaría. De todos modos, estaba navegando por este foro en línea cuando descubrí una publicación sobre un episodio inédito de Phineas y Ferb. Curioso, hice clic en un enlace de descarga incluido en el cartel. Tuve algo de tiempo para descargarlo antes de tener que visitar la casa de mis abuelos. Regresamos alrededor de la UNAM. Tan pronto como llegué a casa, comencé el episodio y, como era de esperar, mi computadora seguía haciendo ese ruido horrible. El episodio se llamó la horrible muerte de Phineas y, según el resumen, este fue un episodio alternativo al que finalmente los atrapan y los envían al campamento Smiley Way. El episodio comenzó como de costumbre, con Phineas y Ferb haciendo que la tropa de Isabella los ayudara a modificar el automóvil de su familia en una máquina de automóvil volador. Además, Ferb estaba construyendo una torre de aeropuerto para el auto volador. Esta vez, una gran multitud está presente para presenciar la obra maestra completa. Mientras tanto, Perry es llamado por mejor Monogran para luchar contra Doofenshmirtz. Monogran le dice a Perry que Doofenshmirtz planea destruir toda el área Triestate usando una bomba atómica y que debe detenerlo. Cuando Perry se va a luchar contra Doofenshmirtz en su cuartel general, el médico explica que está realmente harto de que lo traten como un imbécil y planea matar a todos detonando una ojiva nuclear. De repente, Doofenshmirtz sacó una pistola y abrió fuego contra Perry, quien se vio obligado a huir porque no podía pelear con alguien que tuviera un arma real. El arma era real, ya que hizo agujeros en las paredes y el techo de la guarida. Su escape siguió con un Doofenshmirtz bastante demente y cruel, de ojos rojos que tenía una expresión enfurecida en su rostro. Estaba completamente empatado por la descripción general de él. Doofenshmirtz persiguió a Perry durante una secuencia corta y casi lo matan, pero afortunadamente logra evitar los disparos. Cuando llegaron al patio trasero de Phineas, el invento de Candace y Ferid como en todos los episodios. Pronto, Phineas camina hacia su mamá para mostrarle el auto volador. Sin embargo, en ese preciso momento, Doofenshmirtz abre fuego y Perry esquiva la bala. Se reproduce una secuencia en cámara lenta cuando Doofenshmirtz dispara accidentalmente a Phineas. Cuando la bala lo alcanza, todo se vuelve monocromático mientras suena Ideance de Imogeneap. Phineas yacía ahora en el césped, pero con un charco de sangre dibujado en la forma habitual. Phineas y Ferb estilo. El video vuelve al color cuando Phineas estaba en el césped y se nota, un charco de sangre rojo brillante. La multitud mira, horrorizada a Doofenshmirtz, y la escena se corta abruptamente después de mostrar a Phineas acostado en un charco de su propia sangre, mirando al cielo. Fue aquí que acto 1 termina el segundo acto comenzó con un funeral, y ahora todo parece extremadamente deprimente. El depósito de cadáveres era en su mayoría negro y las vidrieras, que iluminan la habitación, eran de un tono monocromático deprimente. Candace, Linda, Lorenz y Ferb parecían muy tristes. La tropa exploradora también se lamentaba, y la cámara enfocó durante dos minutos insufribles a Isabella llorando desconsoladamente. Parecía real, como si la actriz de voz de Isabella estuviera llorando mientras filmaba el episodio. Candace, con un dolor extremo, se arrepiente de esto mientras golpea furiosamente el ataúd de Phineas, llorando que esto no hubiera sucedido si no hubiera tratado de atraparlos. El segundo acto corta bruscamente a negro. El tercer acto comienza con el texto dos días después, en el que se ve la casa de Phineas desde el exterior, pero está nublada y sombría. Candace está en su habitación, sumamente estresada, con una sonrisa rígida y colgando una cuerda del techo mientras tararea la canción de los Beatles y Joe Submarine. Pronto, Jeremy entra a la casa de Candace por el patio trasero y se dirige a la cocina. Después de ofrecer sus condolencias a Linda, pregunta por Candace. Linda felizmente le dice que ella está arriba. Pero cuando Jeremy entra en su habitación, ve con horror que Candace se ahorcó y murió hace apenas unos minutos. Jeremy baja el cadáver y lo besa apasionadamente. Sin embargo, cuando Linda entra para ver si todo está bien y después de ver esto, grita Jeremy, ¿Cómo pudiste? Después de eso, pasa a una escena en la que los padres de Phineas, Ferb, Isabella, Valjeet, Bufford, la ex esposa de Dolphinschmirtz, Charlene, Vanessa, Major Monogram, Carl y Perry están dentro de una prisión estatal con Dolphinschmirtz atado a una silla eléctrica. Todos tienen sonrisas retorcidas y enfermizas con la más pura, enfermiza, sádica alegría. Pide clemencia, pero el mayor Monogram simplemente ordena proceder con la ejecución. Perry, con una sonrisa enfermiza y morbosa, enciende la silla. Justo antes de su muerte, apareció en pantalla una secuencia de fotos reales. Representaban a un hombre vestido con una bata de laboratorio y una niña pequeña jugando en un parque. Aunque los actores no se parecían a Dolphinschmirtz ni a su hija, Vanessa, los representaban claramente. Después de eso, lo último que ve es a Vanessa besándose apasionadamente con su madre. Dolphinschmirtz finalmente muere de una manera brutal, electrocutado con un voltaje lento y letal para alargar su sufrimiento. Al final, Ferb simplemente afirma, la ironía es cruel, pero no tanto como el infierno. El episodio terminó con el cuerpo sin vida de Dolphinschmirtz arrojado sobre una pila de cadáveres en descomposición, junto con el cadáver fresco de Jeremy. A la mañana siguiente, volví a buscar el episodio. Gog le muestra entre otros resultados no deseados el mismo foro. Sin embargo, el usuario fue baneado y posiblemente el archivo ya no exista.